Sus lenguas destilan saliva sedienta Sus voces son ecos de almas en pena Miradas tan llenas de odio Tan lástima y no me enojo Quisieran morder mis entrañas Quisieran dejarme sin ganas Tienen corazones amargos Por eso están tristes sus caras Veneno Corre por su sangre Y quieren dañarme Intentan tocarme y dan palos al aire Veneno Tan solo entre ellos Y se van muriendo Y sus propios enredos Calumnias, mentiras Están poniendo Y a mi no me dan miedo Cobardes que van por la espalda Que pierden el tiempo en patrañas Aullando a lo lejos Y ya irán pagando con creces Intentan morder mis entrañas Quisieran dejarme sin hablar Tienen corazones amargos Veneno Por eso confía sus caras Por eso confía sus almas Veneno Corre por su sangre Y quieren dañarme Intentan tocarme y dan palos al aire Veneno Con solo entre ellos Que se van muriendo Y sus propios enredos Calumnias, mentiras Veneno Quédate con tu veneno Quédate con tu veneno Quédate con tu veneno Quédate con tu veneno ¡Sufre! ¡Veneno! Corré por tu sangre Y quieren dañarme Intentan tocarme Y dan palos al aire ¡Veneno! Solo entre ellos Se van muriendo Propios enredos, calumnias, mentiras ¡Veneno! Quédate con tu veneno Quédate con tu veneno Quédate con tu veneno Quédate con tu veneno Rostros apagados Miradas de esquivas Caltan como perros De tantos enredos Que han creado Ellos Subtitle by the Door Some"... ... Gracias por ver el video.